comparte la vista de todas estas carreteras con ustedes, así es que les voy a pedir que allí donde usted se encuentra, allí donde usted merita estar ahorita, no sé, no lo estoy viendo, pero quizás está sentado, sentada en su sillón, quizás está relajándose en el carro, o quizás incluso está en su brei en el trabajo, pero allí donde se encuentra en este momento, que usted vaya a poder ver este video, yo, te voy a pedir que se relaje, que disfrute, que vea el panorama que estamos ofreciéndole, y aquí lo que es, las calles de Los Ángeles, California, mire aquí, a esta hora ya por todos alrededores, pues hay muchos negocitos ya de venta de tacos, de toda clase de comida, mexicana, salvadoreña, hondureña, de todas partes, a donde usted quiera, ir a disfrutar de un par de tacos, siendo ahorita en la manchester, aquí estamos, mire, sobre la calle manchester, y la san pedro, y, bueno, ya está oscuro, casi no se ve, pero, sí, aquí está la calle, ahí dice san pedro, mire aquí a mi mano derecha, mire aquí, te poste la luz aquí, allí dice san pedro, andar a prisa, sin control, suceden cosas que no se esperan, y lo malo es que no solamente se maltrata a uno, sino que maltrata a aquellos que no la deben, bueno, amigos, por eso es que es necesario y es recomendado que si usted maneja, tome, y si toma, maneje, oh no, 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 perdón, eso es lo contrario, ¿no? si es cierto, es lo contrario, si toma, no maneje, si maneja, no tome, no, yo estaba al revés, bueno, en lo que le dije, bueno, puedo decirles que esa es la razón por la que a mí no me gusta manejar de noche aquí por estos lados, y por los ángeles, ah, mire qué bonitas nubes están ahí al frente, bien dibujadas, ¿verdad? como puede ver ya está oscureciendo, esta es la razón, como le digo, no me gusta manejar ya de noche acá, porque aquí es un peligro, ahí viene el nudo, y ahí viene el nudo, aquellas personas que no conocen por acá, pues, la verdad que miren, hay un laberinto de, de calles en un solo lugar, por eso le puso a él el nudo, y y Gracias por ver el video.